Hay que hablar de lo que está sucediendo en el escenario electoral, ya platicábamos de esta declinación de Santiago Criel, de cómo mueve el escenario electoral que se está viviendo hoy día de cara a la renovación presidencial, y quién mejor para analizarlo que el doctor Jorge Enrique Rocha Quintero, investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, doctor en Estudios Científicos Sociales en la Línea de Investigación Política y Sociedad. Doctor, gracias por conversar con nosotros, muy buenos días. Hola, Erika y Jonathan, muy buenos días y un saludo para todas y todos después de esta noticia, bueno, a mí me parece un tanto sorpresiva de Santiago Criel, pero bueno, ya platicaremos en este momento sobre el tema. ¿Qué representa justo para el frente, para la figura de Xochitl Galvez, pero también en esta competencia con Beatriz Paredes, esta declinación de Santiago Criel? Fíjense, Jonathan Erika, que aquí, bueno, algo que se venía manejando desde hace varios días, es que Santiago Criel era el candidato de Marco Cortés, el candidato de las estructuras del PAN. Este, bueno, el senador Criel era, o representaba, vamos a decirlo así, la parte más dura del PANismo en México, y era muy obvio como la presidenta, el dirigente nacional, junto con distintos grupos en el interior, en el resto del país, pues apoyaban claramente la candidatura de Criel. Por supuesto que la irrupción de Xochitl Galvez en el escenario, que además hasta hace un par de meses todo el mundo ubicaba como más bien una candidata que podía colocarse para contender por la Ciudad de México, eso es lo que se estaba diciendo, pues irrumpe con mucha fuerza, se gana la simpatía de un sector empresarial importante, digo, también no es, digamos, no es oculto que Claudia X. González apoya claramente la candidatura de Xochitl, que hay que decirlo, no es una panista, aunque siempre ha trabajado con panistas, pero en términos de militancia política como tal, nunca ha pertenecido al blanqueazul, aunque evidentemente todo mundo la identifica con este partido. Entonces, habrá que ver, digo, la gran pregunta que a mí me queda con esta declinación, que sí se veía en las encuestas claramente que al menos en la parte de, o en el proceso de la encuesta del Frente Amplio, Xochitl Galvez claramente encabezaba las preferencias, pues habrá que ver si las estructuras del pan se suben a esta declinación. Si efectivamente el mensaje de Santiago Krill convence a los propios panistas de que apoyen decididamente a Xochitl, porque ustedes recordarán que en el caso del Frente no es sólo una encuesta que el procedimiento con el que se define la candidatura a la presidencia, sino que es sólo el 50, vamos a decir, sólo el 50% lo define la encuesta y el otro 50% tendrá que disputarse en urnas, en urnas que se van a colocar en los 300 distritos electorales y evidentemente para esa parte, pues son los militantes de estos partidos de a pie, pues los que van a salir claramente a, pues apoyar ahora en este caso a Beatriz Paredes o a Xochitl Galvez. Entonces, la verdad es que sí, bueno, lo primero es que ya está claro que será una mujer la candidata del Frente Amplio. Es un asunto que se decanta entre dos perfiles de mujeres políticas con amplia experiencia en el sector público y pues habrá que ver qué tanto, bueno, está muy claro que las estructuras del PRI sí van a apoyar a Beatriz Paredes, al menos todo es lo que hemos visto hasta ahora, pero en el caso de Xochitl Galvez la gran pregunta es si van a poder movilizar a las estructuras del PAN para que realmente la apoyen. Ahora, justo en este sentido, doctor, esta fuerza que ha cobrado la figura de Xochitl Galvez y este debilitamiento, porque realmente Santiago Criel nunca logró crecer, al menos no en las encuestas, significa un descalabro para la dirigencia nacional panista, es decir, demuestra que no tiene el control de lo que podría estar ofertando dentro del Frente. Sí, sin duda alguna, Erika, es más, bueno, es que yo diría es otro descalabro más de Marco Cortés. La verdad es que la historia político-electoral de Cortés no es buena, no ha entregado buenos resultados al panismo, y si uno hace un análisis un poco más amplio en el tiempo, pues se darán cuenta que la presencia del PAN en México de gobernaturas, pues se ha ido a la baja, claramente a la baja, y Marco Cortés, digamos, en este caso sería el último responsable de ese decremento de panistas en México. Entonces, esto diría, para mí sería un revés más, que se suma a lo que ha sido, pues yo podría decirlo, una dirigencia fallida de Marco Cortés al frente del PAN. Oye, Jorge, y es por eso que dura tanto el video de Santiago Criel, o sea, lo escuché a detalle, y era el hablarle al panismo, el convencernos, el decirles, me voy con Xochitl, apóyenla, vénganse, ayúdennos. ¿Es eso? Porque al final cierra con el agradecimiento a los tres, a Chucho, a Lito y a Marco. ¿Es eso, Santiago Criel? ¿Se tomó el tiempo para convencer al panismo, como tú decías? Sí, a mí me parece muy claro que ese es el gran reto que tiene ahora enfrente, subir a los panistas, porque al final del día se la van a jugar junto con el PRI, con una candidata que no, como vuelvo a repetir, no es panista. O sea, digamos que estamos, el PAN está volviendo a un déjà vu del año 2000. Ustedes lo recordarán de cuando el panismo buscaba otros candidatos, uno de ellos precisamente era Santiago Criel, y al final se impone la candidatura de Vicente Fox, que también, aunque siempre estuvo cercano al PAN, en realidad no era de las filas más tradicionales, y al final del día, pues hoy, aunque seguimos identificando a Vicente Fox con el PAN, recordemos que Fox salió del partido, ¿no? Ya no es miembro de Acción Nacional.